Tres colchinos Tres colchinos Se construyen una casa Cada cual en su teoría Cada cual con su librito Siguiendo los lineamientos Por ser tres colchinos Vuelan las almohadas que se caigan Vuelvan por las casas que se caigan Vuelan las almohadas a la cabeza Pa' las casas que se caigan Tres colchinos Vuelvan por las casas que se caigan Vuelvan las almohadas a la cabeza Pa' las casas que se caigan Se construyen una casa